¡Es a Diego Rinaldi! ¡Bienvenido! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay, me aplaudan! ¡Director, actor, productor, mano derecha, docente, mano izquierda! ¡Todo! ¡Todo te hago! ¡Es una estrella, míralo! ¡Qué lindos esos lentes! ¿Viste? Me los compré para venir acá y después te muestro el look entero, los zapatos, te muestro todo. ¡No, no, los zapatos! ¿Querés mostrar cómo dice chiquita? ¿Querés mostrar? Yo te muestro, ¿dónde puedo ir? ¡Aquí cámara! ¡Ahí, lo que es! ¡Acá, mírame! ¡Lo que sos! ¡Por favor, te lo pido! ¡Estás vivito! ¡No, no, no! ¡Me viste sorondo, chiquita! Igual te digo una cosa, Dani, una cosa, Diego, también mato por las pantunclas de... ¡Ay, bueno! ...momento de la obra que ya está. De casados y mijos, qué lindas que son. Muy buenas, muy buenas. Qué linda obra que tiene de todo, ¿no? Para todos los gustos, porque tiene momentos polentas, momentos de decir cosas de mucha actualidad y momentos de risa que son impresionantes. Y qué vital que es tu parlamento, por sobre todo, ¿no? Sí, es como... Lo que traes para decir, tus ideas son tan importantes. Sí, está bueno. El personaje tiene mucho humor también y eso a mí, la verdad, que me divierte, me encanta. Si bien en el escenario he controlado bastante porque yo me puedo ir como para arriba, pero la verdad que estoy feliz. Feliz de estar en Uruguay, primero, me encanta, que es como un mundo que conocí el año pasado haciendo falladas. Claro, viniste a estar... Esa fue tu primera incursión acá en Uruguay. Esa sí fue, que me acuerdo que la de... Pues una obra que dirigió Muscari, que dirigió Muscari allá y yo trabajé con él allá en la apuesta, que lo hacía un elenco argentino. Y un día me dijo, mirá, yo no voy a poder ir mucho, no sé qué, pero fue como medio así al pasar. Dije, bueno, y después me enamoré y no me quiero ir más. Mirá cómo comen atrás de cámara. Está bueno saber lo que sea. En la tribuna. No, para. Y la verdad que fue, me enamoré. Primero, de verdad, de Diego, que es un sol, pero fuera del chiste, es un tipo maravilloso que... Ayer justo le decía a una actriz allá de Argentina que, digo, tiene la virtud que pocos productores tienen. Muchas veces los productores, depende quién sos en el medio, te tratan. O depende la cantidad de entradas que vendas. Y Diego trabaja más con la parte humana y eso está buenísimo. Y tiene un trato y una calidad y un cuidado por la persona y por el artista que está... Y por todos. Claro. Que, nada, eso ya de por sí me generó... Y a la hora de armar equipos también, ¿no? Como que el equipo sea... Sabe, tiene una intuición. Tiene la frialdad del productor, digo yo, la frialdad esta de llevar los números que es necesaria. Claro. Y tiene que ser frío. Total, pero también tiene como la calidez de la sensibilidad artística, de entender. Bueno, y creo que eso se probó, se comprobó mucho con Bollywood, ¿no? En el cual eran 50 personas en escena y obviamente que la gran mayoría sin experiencia y muchos de ellos sin haberse subido a un escenario. Y tuvieron exactamente el mismo trato, como vos decís, que tuvieron otros actores de renombre en otras obras que ha planteado este año. No, no, eso a mí me parece maravilloso. En Argentina que pasa mucho, mucho, de verdad, que hay mucha figura y que muchas veces los productores, depende de quién seas, te colocan o te tratan. Entendiendo, obviamente, que es un negocio, el mundo del espectáculo y que es un mercado y que hay gente que corta ticket y eso está perfecto. Pero después, esta cosa que tiene Diego y todo el elenco ahora que amo, porque la verdad trabajar con Lucía es un flash, pues es una compañera increíble, sensible, buena, buena actriz. Increíble, pero aparte revelación posta, ¿eh? Revelación posta. Acá hay premios, ¿no? Después arreglamos. Acá hay premios. Yo quiero un premio para Lucía Brocal. Florencio, revelación es para Lucía Brocal. No, no jodan. ¿Vos te tenés ya un premio, Lucía? Es lo que me ayuda, porque imaginate, claro, la experiencia que tiene él, da clases, además, es profesor. Entonces yo le pregunto, por ahí, ¿viste, antes de entrar? No, digo, ¿vos te pareces? Yo estoy actuando, me dice, estoy actuando. Pero vos sos profesor, ayúdame, ahí me ayuda. No, pero yo le digo así porque a mí no me gusta meterme en el trabajo del compañero. Yo trabajo mucho del otro lado, dirigiendo y entiendo ese rol. Y a veces me parece tenso que un compañero te quiera corregir, salvo que te lo pida y le puedo dar una opinión. Pero en ese momento me gusta ponerme en ese rol de compañero y junto llevar para adelante eso, que el director ya armó y que el director ya pasó como otro plano en ese momento. ¿Y qué te gustó de la obra? Mirá, la obra me gusta que tiene mucha empatía con el público. La verdad, eso me parece barro porque es una comedia blanca, si se quiere. Es una comedia romántica, pero como decía Coco, con vericuetos de realidad. Podemos repasar por el tema para que la gente sepa si no la va. Si no la va a entrar a esta carne. Es una pareja que está compuesta por Patty Wolf y el Puma Oiti, que tienen un trato. Bueno, no queda muy claro, están casados, pero están juntos desde hace unos años y acordaron, como ya un trato sellado, de que no van a tener hijos porque no forma parte de su deseo. Y ahí pasa algo. Ahí también, por otro lado, es el cumpleaños del Puma. Yo soy el hermano de Patty, que es de alguna manera el personaje que, como decía, que lleva el humor, pero que también tiene ese cuidado por la hermana, que tiene como un amor muy particular por ella y que la quiere ayudar a que ella pueda contar la noticia, que no se anima. De alguna forma, un poco a veces gruta, que eso también se torna con mucho humor. Pero también vos aprovechas desde el humor a decir un montón de mensajes, de lo natural, de los distintos tipos de parejas. Sí, es verdad. La verdad que no lo razonas. De lo que es adopción, de qué tipos de familia hay, porque tal establecido que una persona tiene que parir a su hijo, que una familia está compuesta por dos, tres. O de dar noticias a tus padres que a veces son difíciles. ¿Cómo te parece que tienen? Sí, el personaje es súper lindo y tiene miles de matices. Si bien maneja esto del humor, tiene también un costado muy sensible y de mucha empatía también con el resto de los personajes que están ahí, digamos. También con el de Lu, que el de Lu es un personaje hermoso. Que se terminan como haciendo muy amigos, es muy lindo. Es muy difícil de hacer lo que hacen. ¿Verdad? Terrible. Terrible porque hay que estar ahí atrás, de una cosa dura, manteniendo... La verdad que es complicado. Lu es una alumna de yoga de Patti. Una densa, pobre. No, que está sola. Y ahí uno se identifica, porque todos hemos estado en algún momento... O no puede ser que no sea tu tendencia de vida, pero en algún momento... Está muy sola y Diego, claro, Diego Martín en realidad, la escucha, ¿no? Le da como un... Y ahí se agarra. La escucha y le da consejos. Y además, la obra trabaja también con patologías actuales también, porque supuestamente el personaje de Lu sufre ataques de pánico, esta cosa de la gente que está sola y la cuestión de las redes sociales, cómo aferrarte a eso. La verdad que es una comedia súper actual. Bueno, de hecho, en Argentina estuvo tres años y fue un exitazo. Y ojalá que acá estemos... ¿Cuánto vamos a estar acá, Sorondo? Catorce años. Tipo bruja. Dice que es así. Hay que convencerlo de que no sea la huya. Hay que convencerlo, hay que convencerlo. Hay un personaje, perdón, el de Alejandro Camino, que le da el nombre también a la obra, que es Child Free, el título original de la obra. Child Free, claro. Que es casado sin hijos. Que le toca como el papel de una persona más fea. Claro. En cuanto a su forma de pensar. Porque escribió un libro sobre la vida sin hijos. Claro. Y entonces está muy a favor de que la llegada de un hijo a una casa destroza la pareja y la vida. Y él lo sigue sosteniendo hasta el final, porque finalmente el personaje del Puma se da vuelta y se termina conmoviendo con su heredero. Que no está mal el concepto de que no quiera tener hijos. O sea, el tema es cómo lo quiere encarar o cómo quiere convencer al otro de que está mal que tener hijos. Claro, y aparte la obra rompe con estas cosas sociales. Viste esta cosa de que, bueno, a determinada edad te tenés que casar, tenés que tener un hijo, tenés que tener una profesión, tenés que tener una carrera. Rompe un poco con eso. Y de hecho el personaje del Puma dice que la gente dice que es raro, no tenés hijos. Como que es loco no tenés hijos. Y no, ¿por qué? Hay gente que puede decir no tener hijos y ser feliz igual y no tener instinto, no sé, o maternal o la paternidad que te llegue. Llegito, contanos cómo llegaste vos al teatro. Y yo llegué al teatro como de niño prácticamente. Sí, de niño. Mirá, a los seis años quise estudiar piano. Sí, y mis hermanos que eran totalmente, ¡Ay, amo! ¡Ah, ya! Mis hermanos que eran... Eso es lo primero que te enseñan, por lo general. ¿Sí? Para Elisa, ¿sí? Ah, claro, para Elisa, claro. Pero no fui al final, ¿eh? Pero mirá a los seis años qué chiquitito que era. Y mis hermanos que eran muy, muy machistas, pero muy, muy, muy... Me decían que el piano era para mujeres. Entonces no me dejaron, me quisieron mandar a guitarra. Entonces yo me rebelé... ¡Ay, tócame la guitarra ahora! No la tengo a mano, pero bueno. Entonces ahí me rebelé y dije, no voy a nada. Pero ahí estaba asignado ya por una familia muy marcada desde ese lugar. Y a los ocho años decidí ir a estudiar teatro solito, ahí como al lugar del pueblo, porque yo soy de un lugar de Argentina, un chiquitito se llama Santo Tomé, que está en la provincia de Santa Fe. Y ahí empecé y no paré, no paré. Siempre le dije, desde ese día dije que quería ser actor y mi familia querían que sea médico y seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo de qué vas a vivir y toda esa cosa que sucede cuando uno quiere hacer carreras por ahí que no son tradicionales. Y nada, y acá estoy. ¿De qué momento te fuiste a Buenos Aires? No, mirá, me fui a... A los 18 años entré... Esto no se debe hacer, a los 17. Entré a quinto año y todos mis compañeros estaban con el tema del viaje, del fin de año y todo este, de Bariloche, bueno, de... Sí, sí, sí. No sé dónde se va a ir. De Egresados, sí, sí. De Egresados, claro. Y a mí me aburría, me deprimía de una manera terrible. Hacían unos opas juntando plata para el coso, no sé, una cosa espantosa. Y cantaban en el patio. Barilo, barilo, barilo. ¿Qué espantosa? Ir a agarcarse de frío. No, yo decía, qué embolesto. Y aparte estaba... Era como un bicho raro, imagínate, porque yo estaba como en un... No iba al baile, a la cosa. Y pedí toda la plata del dinero a Bariloche y lo usé para viajar a Buenos Aires a estudiar teatro. Decidí no ir. Entonces fue maravilloso porque yo tuve una semana libre. Entonces fueron a Bariloche y yo esa semana me fui. Y a mitad de ese año, o menos de la mitad, hice como una rebeldía que llegué a mi casa y le dije, mi mamá, no voy más a la escuela. No voy más, no voy más. Mis padres eran grandes, mis amores son. Mi mamá vive todavía. Y eran como mis abuelos porque mis hermanos ya estaban casi casándose. Uno ya estaba casado. O sea, yo vine después de 20 años. Y no me pudieron decir mucho más que nada. O sea, dije... Y me fui a Buenos Aires. Así, niño. Y me fui a Buenos Aires y empecé a estudiar teatro. Hacía lo que podía. Iba, metía en los teatros, una cosa así. Se me terminó todo, la plata, todo como al año y medio y me volví a Santa Fe y ahí empecé a estudiar más profesionalmente en Santa Fe. Bien. Me desarrollé en Santa Fe. Hice obras, empecé a dar clases allá. Y recién a los 30 años, sí, tengo más de 30. Recién a los 30 años, me volví, me agarró como un ataque. Lo conozco como Uskarim en una fiesta nacional del teatro. Nos encontramos y no pasó nada. Nos encontramos y a mí me gustaba mucho lo que él hacía. Él todavía no era conocido, pero sí tenía mucho movimiento en el under. Y mucho, la verdad. Y le dije, quiero que vengas a Santa Fe a dirigir, pla, 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 pla. Organicé todo para que venga. Un tipo sorondo me agarró. Sí, sí, sí. Lo llevé, lo metí en mi casa, no sé qué, le conseguí los pasajes por canje. Fuimos de... Y él, cuando terminó esa obra, que nos fue excelente, nos fuimos hasta España a actuar y todo. A ver, qué bueno. Yo ahí actuaba y hacía la producción. Él me empezó a decir, bueno, en Buenos Aires te va a ir bárbaro, en Buenos Aires te va a ir bárbaro, y me fui a Buenos Aires. ¿Verdad? Y hace ya 10 años que vivo en Buenos Aires. Y dos que estoy en Uruguay. Qué maravilla. Diego, ¿tenemos que seguir hablando? Vamos a hacer una pausa. Hay una pausa, así como. Sí, y después vamos a hablar de muchas cosas más, ¿no? De estar dando clases con Georgina, allá en Buenos Aires, todo. Vamos a hacer una pausa y ya me voy a hablar. Quiero saber si te llamo de Coco Chagüe. ¡Uh! ¡Mirá! ¡Cállate, Lala! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo se llamó? Mira los fríos, el cielo y la flor.